En YA FM La Revista se vive el espíritu navideño, pero también nos unimos al lado oscuro con el especial Star Wars Episodio 7. Tienes la fuerza para ser un Jedi, en portada a los héroes de Ciudad Satélite, Café Tacuba, Feliz Navidad y Próspero 2016. Te desea YA FM La Revista. Se lee impactante.